y sí que es la foto me mira todas esas cosas Un cocodrido, ¿eh? Un cocodrido Un cocodrido, ¿eh? Ahí está ¿Dónde? ¡Ay, bendita! Está durmiendo, ¿verdad? Ok, bendita No te embusté uno, ¿verdad? ¿Qué es eso? Está durmiendo Ah, no, pero hay uno ahí, pero está ahí solo ¿Qué es eso? Oh, ¿qué? Look at that one back there, laying on its side Yeah, look at the one on the ground You move over here Much of a fabulous day, he spent looking for food No, 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 no. No, 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 no.